Bueno, hola, ¿cómo están todos? Aquí estoy yo, Jenny, Claudia, Alexi, Kim, Leo Pero bueno, hoy vamos a hacer un parte 2 de enseñar los inglés a los dos Pero esta vez vamos a usar imágenes, lo que vamos a hacer es usar las imágenes, decirles las palabras Ya después yo lo voy a mixear y a ver el que adivina primero el punto de... Ahí voy a ver por la tabla y voy a decir, pero no tiene nombre Ajá, por eso yo voy a decirlas en inglés y ustedes tienen que adivinar cómo es en inglés Hay más, hay muchos, pero en inglés Vaca, chucho, tecrabos, vaca Pero en inglés, bichito Sí, chuchi ¿Qué es el premio? Ajá, tenemos un premio ¿Qué es el premio? Una billeta Y un dólar Y un dólar Dos dólares después Dos Ya, una recarga con sufa Por mi está, una galleta suficiente, ¿verdad? Vaya, es ideal Aquí nos vamos a enseñar el video ¿Listos? No, está ahí Este es un scoobas Bus Scoobas Scoobas Bus Scoobas Escoobas Escoobas Scoobas Scoobas School Scol School Bus Bus Ok Vaca caballo no pero en ingles pero vamos a decir en ingles primero tu voy a decir cow vaquita caballo caballo como se dice en ingles gordo esta gordo asi son los caballos en Estados Unidos con los dedos con los dedos horse 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 esto es story store en la tienda store dog 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 cat cat cats ustedes lo debes aprender ustedes no hay que recordar paraguas umbrella um ok ok es umbrella 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 claro yo te voy a decir umbrella te ganas Lesslie pollo chile pero se dice chicken colegio privado no es que son las escuelas de gratis en Estados Unidos asi son de gratis en Estados Unidos asi son de gratis en Estados Unidos como es? el se lo dijo dígala school 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 tu sabes Alexis te water 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 oye mira water 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 agua camisa se dice shirt 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 Solo zapatos que yo tengo Estos zapatos se dice Shoes 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 Shoo Shoes 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 Casi son iguales iPhone iPhone 3 es Phone Se dice Phone Phone 100 dólares Pero como se dice eso Mira, te doy un poco Se dice Dólar, Pisto Pisto En inglés es Money 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 Ok Vamos a ver No 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 Ok, ok, ok Listo? Listo 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 Listo, 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 Listo chicos Catch Catch For Casi Casi En vez de F, con un H H Hors 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 Listo cao Core Joo Caud Food 돼 quile o los la técnica está cambiando Karen can las ¿есть el ¿Listo? Water ¿Qué más? Water, botella Water El premio es el premio Money Fong Si quieres ver FIFA No ¿Lo ves? Shirt 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 ¿Tú lo hiciste de Dios? Daniel Shhh Shirt ¿Ajá? Shirt ¿Cómo? No Sh jan No Shう Shos Shos ¿Listo? 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 ¡Bien! Dale Escu Ajá ¿Qué es? Mousse Escu-mousse ¿Sabes eso? Dilo que es Store Store Chiqui 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 Po ¿Qué dijiste? ¿Qué es? Po Roque Eso es lo difícil El paraguas ¿Cuál? Lambre 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 Lambris Empieza con una U Am Ambre 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 Casi Ya Escudo 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 ¿Quién ganó? No sé No, tenemos que ver las fotos A ver que no salió bien ¡Ah, por una! Perdiste Y ya se faltaba Vaya pues Se ganó Claudia Se ha ganado dos dólares Tú le vas a dar el premio Como eres el perdedor, tú le das el premio Gracias Bueno, eso fue todo chicos Yo creo que sí aprendieron un poco más de inglés Especialmente Claudia Bueno, si quieren seguir a Claudia Ahí voy a poner su TikTok, su Instagram en el bio Alexis también tiene TikTok, ahí lo voy a poner Y Leo es un artista O sea, hace canciones Ahorita tiene muchas canciones en inglés Pero planea subir más contenidos en español Ahorita tiene una canción en español No sé si quieres contarles un poquito de la canción ¿Cómo se llama? Se llama Juntos Se llama Juntos Y ahí le voy a poner un link del Spotify Para que lo puedan escuchar Sí, y gracias mucho por ver el video Bye 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 Gracias.